PUNTO DE VISTA PUNTO DE VISTA PUNTO DE VISTA PUNTO DE VISTA La política pública asistencial ya no puede estar basada en cooperativas, teletones, radiotones, ONGs o con la ayuda del envuelto del mandado. Son precisas acciones claras, definidas y científicas en programas pertinentes diseñados por gente conocedora del tema. Lo más valioso en la sociedad es su niñez. No es cliché cuando decimos que son el futuro nuestro. Yo soy Javier Cabada y este es mi punto de vista.